Prefiero no hay mil veces que te vayas Tú no eres legal ni a tu persona Prefiero no hay mil veces que te vayas Para recortarte así de mi memoria No oirás de mí un lamento ni una queja Aunque me sema tanto mil conjuntas Prefiero no hay mil veces que te vayas Porque de ti no quiero ni la gloria No hay mil veces que te vayas No oirás de mí un lamento ni una queja Aunque me sema tanto mil conjuntas Prefiero no hay mil veces que te vayas Porque de ti no quiero ni la gloria No hay mil veces que te vayas Gracias.